¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes y bueno, ustedes se extrañaron el cuarto maldito y me decían que grabara aquí, así que cuarto maldito, fantasmitas, fantasmitas, cuarto maldito y clóset maldito. Para los que son nuevos, pues este es el cuarto maldito porque aquí es donde habita pues el fantasma más curiosito de toda la casa, de la casa de mi mamá, esta es casa de mi mamá. Así que bueno, como les dije en el video pasado, este outfit me lo van a ver en unos videos más adelante porque hoy estoy grabando todos los videos de esta semana y la semana que viene. Así que bueno, el día de hoy no traigo muchos de estos videos sinceramente sobre exorcismos porque pues no sé, siento que algunos están un poco fuertes y cosas así, pero cuando hay la posibilidad de uno, me gusta, o sea, me gusta traerlos porque esto es muy interesante, sobre todo como que las maneras en que, o sea, hacen los exorcismos y todo eso, por lo menos a mí sí me gusta ver, ¿ok? Y bueno, este caso se dio en Venezuela, de hecho se hizo más o menos viral este caso en Twitter hace unos 5 días, sí, a mediados de agosto, fue cuando este reportero es que trae estos videos y pues que se empieza a compartir, como les dije, es en Venezuela, todas las noticias son de Venezuela. Así que pues vamos a analizar el video, el caso y lo que dicen y pues vemos más o menos de qué se trata toda esta situación y ya ustedes me dicen si es verdadero, si es falso, si ustedes han sido partícipes de algún exorcismo o han escuchado, por lo menos aquí en mi ciudad, es que no les puedo decir el nombre porque no me acuerdo, pero había como así de unos padres que tenían un lugar y se supone que ahí sí hacían exorcismos porque no todas las personas religiosas pues están como capacitadas para hacer exorcismos, o sea, no es de que, ah, pues ya eres padre y ya puedes hacer exorcismos, no. Entonces se supone que ahí en ese lugar sí hacían y que la gente alrededor escuchaba cómo gritaban y golpeaban y cosas así bien raras de cuando están haciendo exorcismos, quién sabe, estaría padre ir a preguntar, pero pues es que no sé dónde estén. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver este caso de Venezuela, perdón por haberme extendido tanto para describir ese dato. De este lado les voy a dejar mi TikTok, ya saben que subo por ahí más o menos seguido, no tan seguido últimamente, pero sí. De este lado les voy a dejar mi Instagram, les recomiendo que me sigan por allá porque allá pues es donde les explico por qué no les están llegando notificaciones de mi canal y cosas así, así que por fin síganme por allá. Y aquí, abajito, va a salir mi Facebook, ¿ok? Entonces bueno, vamos a ver este video. Ok, así que la persona que hizo, bueno, que publicó estos videos se llama Obaser Prada, y como les dije es de Venezuela. Y él dice, exorcismo sucedió esta semana en la Escuela de Guardias Nacionales ubicada en Cordero, Estado Tachira. El uniformado practicaba especia de ensalmo a una mujer presuntamente poseída por un demonio, hashtag Venezuela. Entonces, pues, se supone que, pues, como que los soldados, pues estaban practicando y aquí tienen a la mujer. Entonces, ¿qué les parece si vemos el video? Si ven alguna parte así como tapada o que tuvo que quitar así que se corta, es por YouTube. Ustedes saben que estamos como raros en ese sentido, todo tiene que ser family friendly y de por alguna razón está algo fuerte, pues lo tengo que quitar, pero de todo modo les voy a dejar el usuario para que ustedes vayan y lo vean por sus propios ojos, pero vamos a ver, pues, qué es lo que se escucha en esos videos. ¡No! Ok, lo que vimos en este primer video es, bueno, lo que yo noté. Uno, la mujer se ve bien, ok, no se ve ni golpeada, no se ve demacrada, no se ve nada. O sea, la mujer la verdad es que se ve bien, tal vez sí un poco trastornada, pero se ve bien. Dos, no se escucha alguna voz extraña, o sea, es su voz simplemente así como trabada, como solamente diciendo no, pero fuera de ahí no se escucha nada diferente. O sea, como de que sí tenga una segunda voz o algo por el estilo, no, yo la veo totalmente normal. Y pues las personas, pues sí digo, ella está como que en el piso y demás, pero no se le acercan mucho. O sea, sí le están diciendo cosas como de que Jesús y bla, 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 pero no hacen como por sostenerlo o cosas así. Y realmente es que ni siquiera está actuando agresiva. Así que vamos al siguiente video. Aquí dice, en este video, el, pues, o sea, el soldado sobre la mujer le sujeta brazos mientras el supuesto demonio asegura que no la podrán liberar, afirmando es mía, acompañada de particular risa macabra. Cabría preguntar, fue tratada previa por un profesional médico y, pues, si está certificado para ello, pues, el, pues sí, los soldados. Así que vamos a ver. No vamos a poder. No nada. Ella es mía. Ella es mía. Ella es mía. Claro que sí. Sí es mía. Ella es mía. Ella está conmigo. Yo también tengo que ir conmigo. Ella está conmigo. O sea, ella no le. 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 Creo que a este video le voy a quitar la imagen porque, pues, para que no parezca que está pasando algo malo. Simplemente voy a dejar el audio y la imagen de la mujer donde está hablando. Bueno, ustedes ya lo vieron hoy. Pero bueno, otra vez podemos notar. La mujer, la verdad es que no se ve nada. No se ve maltratada. No se ve nada. O sea, súper bien. La mujer se ve bien. Les digo, sí, trastornada. La voz no le cambia. Pues, sí, dice cosas como, pues, como que no tiene mucho sentido. Pero tranquila. O sea, yo la veo bastante tranquila. No sé qué habrá pasado para que ellos ya optaran como por sostenerla. Pero, pues, no se le ve nada. Ahora vamos a leer un poco los comentarios para ver qué dicen. Por ejemplo, aquí dice que eso no es nada. En 2017, cuando yo predicaba en los autobuses revelando la maldición que había y lo que hacer para romperla, los pentecostales se revolcaban y empezaban a hablar lenguas de demonios. Un día una mujer corrió detrás de mí con una niña de dos años y estaba endemoniada y la liberamos. Aquí otra persona dice, si bien es cierto que las posiciones por entidades negativas existen, también es cierto que un soldado no creo que sea la persona indicada para tratar esta situación. Es una locura. Lo primero es la evaluación de un psiquiatra y descartar, pues, estar buscando supuestos brujos. Ok, aquí se contradice un poco. O sea, de que sí existen, pero bueno. O sea, sí, primero, pues, tendría que descartar de que no sea alguna enfermedad mental. Y bueno, los demás comentarios que leí, la verdad es que no decían así como, bueno, no trataban como de desmentir la posición, sino que más bien estaban molestos al ver que, pues, un soldado de la Guardia Nacional, pues, estaba como tratando estos casos cuando, como les dije al principio, según yo, tienen que tener cierta formación para hacer este tipo de cosas. Que obviamente, sí, o sea, y hasta lo vemos en películas, lo primero que hacen es ver si no tiene alguna sustancia encima, si no, pues, si no tiene alguna enfermedad mental o algo así que tuviera algún periodo, no sé, como de psicosis, un periodo de psicosis, entonces, y ya después ya ven la otra opción. O sea, esto lo vemos hasta en películas, no crean que lo primero que hacen es, ¡Ay, sí, el demonio! No, 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 o sea, obviamente tienen pasos para llegar a este extremo, porque, pues, tampoco yo creo es padre para los padres estar haciendo exorcismos, porque, pues, ellos mismos se exponen. Recuerden que el demonio sale y se mete a otra persona si no están, pues, previamente protegidos y todo lo demás. Así que, bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan, supieron de este caso, cómo vieron a la mujer, ustedes creen que sí sea un exorcismo o, bueno, más bien, creen que sí sea una posesión demoníaca o, pues, simplemente la mujer estaba extraña. Porque, bueno, vimos recientemente otro caso de disque posesión en Tonalá, aquí en México, y, pues, la chava se veía toda demacrada, la cara como así, como si se hubiera quemado, los ojos así como bien saltones, o sea, y ella se ve súper bien. Entonces, pues, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios, los quiero mucho. Sus saludos van hasta el final y nos estamos viendo al siguiente video. Les mando muchos besos. ¡Hola, fantasmitas! Los saludos de hoy son para Daisuke-chan, creo que lo dije bien, para Aidehualdo, uno más para Gaby Guzmán, también para Alam Javier y Juliana Karina, y los seis comentarios que pusieron el emoji secreto que les di por historias de Instagram. Los quiero y nos vemos a la próxima. ¡Hola!